Todo este año fue el de cómo tratar de que la educación sufriera lo menos posible y que las clases se pudieran desarrollar de la mejor manera, la manera más completa posible, siempre y cuando no se afectara la salud pública. Y en eso está terminando el año. El año que viene posiblemente comience en las mismas circunstancias. Dependerá un poco de lo que hablábamos, si llegará la vacuna, cuándo llegará, a qué ritmo tendrá el proceso de vacunación. Lo que es seguro es que parece ser que para marzo no va a haber un cambio radical en este sentido. Estamos en contacto del otro lado con el presidente de Codicen, Robert Silva. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar en contacto con ustedes. Gracias por darnos esta entrevista. ¿Cómo está terminando el año? ¿Cuál es el balance que se puede hacer ahora de cómo fue el 2020 en materia educativa? Nosotros estamos terminando un año de desafíos y también de oportunidades, como decimos en nuestro saludo de fin de año. Ha sido un año en donde se ha puesto a prueba el trabajo comprometido, solidario, mancomunado de los docentes, de las familias, de los estudiantes. En definitiva, de todo lo que integramos la comunidad y que vemos en la educación la herramienta fundamental para el desarrollo de nuestras vidas y de la sociedad toda. Entonces, fue un año de esas características, pero nosotros, si tenemos que pasar raya, decimos que se han generado muchas cosas. No ha sido un año perdido, sí ha sido un año afectado y por eso nosotros creemos que hay que considerar en su conjunto el 2020 junto al 2021 y eso nos permitirá, en definitiva, fortalecer, desarrollar, apuntalar aprendizajes y otras cuestiones que se han visto afectadas por nuestra realidad en un marco de un país que, si bien tuvimos una presencialidad no plena en muchos sectores de nuestra educación, tuvimos presencialidad y eso es mucho y muy importante. Uno de los temas que tuvo en cuestión era la evaluación. Usted acaba de decir, vamos a considerar el 2020 con el 2021. ¿Se definió cómo se va a evaluar el 2020? Nosotros estamos culminando los procesos de evaluación, es una evaluación formativa en donde se han establecido juicios y las cuestiones positivas de nuestros estudiantes y aquellas que tienen que fortalecer a futuro. Estamos recibiendo los resultados, tenemos resultados relativamente similares en la promoción, los vamos a dar a publicidad, estamos organizando los resultados, pero en bachillerato, por ejemplo, tanto de secundaria como UTU, tenemos resultados similares en lo que hace a la promoción, tenemos resultados relativamente similares en lo que hace a la desvinculación y a la no promoción. Y lo mismo en educación primaria, donde ayer todavía nos queda que algunos maestros carguen en el sistema de información las evaluaciones, pero estamos superando el 96% de promoción con algunos niños que lamentablemente no lo lograron y que los apoyaremos o tienen una promoción en suspenso y los vamos a apoyar en el próximo año, que es lo que ha definido el Consejo de Primaria. ¿Qué evaluación hacen respecto al dato que daba recién de que los niveles de no promoción, más allá de que falta darlos a conocer oficialmente, van a ser similares a los que se daban en años anteriores? ¿Es algo que ustedes esperaban? Me imagino que los criterios de evaluación fueron distintos, pero ¿cómo evalúan que se mantenga de manera similar a años anteriores? Los criterios de evaluación fueron diferentes. Nosotros en el 15 de octubre adoptamos una resolución en conjunto con los consejos en donde establecimos criterios de evaluación diferentes, en donde establecimos periodos de recuperación, por llamarlo de alguna manera, que nos permitieron ir acompañando el proceso de nuestros estudiantes y por ello creo que la situación es positiva en ese sentido. Es decir, en esa combinación de virtualidad que tuvimos desde el 13 de marzo con presencialidad y luego presencialidad y virtualidad juntas, como se desarrolló en muchos de nuestros niveles educativos, nos permite decir que es un año en donde, si bien tenemos esas dificultades que decía, esa afectación a la cual refería, es un resultado positivo en el sentido de que más del 96%, por ejemplo, de niños de primaria lograron promover. Ahora no basta con decir eso, porque somos conscientes que el año próximo tenemos que desarrollar unas estrategias, las cuales estamos trabajando, los equipos inspectivos están trabajando en elaborar una propuesta técnica de recibimiento de nuestros estudiantes. Por ejemplo, en educación media, en el ciclo básico, nosotros vamos a hacer un módulo de bienvenida con vasos comunicantes, con cuestiones similares entre educación técnica, la UTU, y educación general, la secundaria. Y a partir de ahí vamos a reforzar aprendizajes en cuestiones básicas, como la lengua, la lectoescritura, la comprensión, en fin, toda esa cuestión vinculada a la lengua, cuestiones vinculadas a la matemática y a las ciencias, entre otros aspectos que nos parecen fundamentales. Y nos estamos preparando, además, para eventuales escenarios de virtualidad que puedan existir exclusivamente, según cómo vayamos evolucionando. Hemos tenido un año de aprendizajes y en ese sentido creemos que es positivo también porque nos permite prever acciones que tenemos que desarrollar. Silva, ¿y cómo están trabajando también de cara a los desafíos que presenta el año que viene? No solo en materia sanitaria y quizás de aprendizaje, sino también en todo lo otro que hace a la vida de los y las estudiantes y que, de alguna manera, se vio quizás frenado en algunas problemáticas que se desatendieron en estos meses de pandemia. ¿Cuáles son las preocupaciones de cara al año que viene más allá de lo sanitario? Bueno, sin duda, ustedes saben que nosotros lo primero que establecimos en la resolución del 25 de marzo fue fortalecer, mantener, trabajar por el vínculo, que nos parecía una cuestión de sustantiva importancia. Y eso también es lo que a posteriori, cuando fuimos avanzando en conocer, en estudiar y la gente que sabe pronunciarse en relación con la pandemia, lo dijo, la mayor afectación que nuestros estudiantes y sobre todo los niños tienen es en la cuestión vincular, es en la cuestión de socialización, del estar con sus pares, con sus compañeritos. Y por eso nosotros desarrollamos, siendo esfuerzos este año, junto con las comunidades educativas, con un trabajo insustituible de maestras, de profesores, de funcionarios, de familias. Y eso también es lo que estamos apostando para el año próximo. Un desarrollo de estrategias que nos permitan llegar decididamente a los distintos roles que han sido claves. Las familias, los estudiantes y la comunidad educativa, en particular los docentes. Y en eso estamos teniendo reuniones de planificación, ya tenemos varias previstas para el mes de enero, de trabajo entre todos los consejos, con sus equipos y también con el plan Saibal, que juega un rol importante en esta situación. Silva, en ese módulo de recibimiento que habría para el comienzo del año lectivo 2021, ¿cómo se va a implementar? ¿Va a ser en el horario de clases? ¿Va a ser extra? ¿Va a ser antes que comiencen las clases? Nosotros tenemos previstos y las condiciones nos permiten comenzar el primero de marzo, el ciclo básico, y el 8 de marzo, el bachillerato. Y en ese sentido, nosotros creemos que del primero de marzo al primero de abril, aproximadamente, en el primer mes, cuando los estudiantes asistan al ciclo básico, van a tener ese módulo de bienvenida en todos los grados, porque nos parece fundamental, ya sea los que ingresan de sexto año escolar, que primaria está desarrollando un conjunto de acciones, ya lo hizo antes de que terminara el año. Ustedes saben que los sextos años de prácticamente todas las escuelas del Uruguay tuvieron presencialidad plena, ya sea en las escuelas o en otros centros sociales o públicos, en donde se acudió para que fueran todos los días, todo el horario. Y además, ahora las escuelas de verano, que vamos a tener en el mes de enero y parte de febrero, también nos permitirán reforzar la atención a los niños de sexto año de los contextos más vulnerables. Y por su parte, tanto UTU como secundaria los van a recibir con ese módulo que vamos a tomar materiales que ya existen, porque la educación pública tiene mucho trabajo realizado por distintos actores en otros momentos, y vamos a diseñar otras estrategias y otros materiales de apoyo para el inicio a partir del primero de marzo. O sea que va a ser en horario de clase, curricular, pero en vez de estar, de iniciar con el desarrollo de los programas propiamente dicho correspondiente a cada año del ciclo básico, vamos a tener un módulo general de repaso, de consolidación de aprendizajes anteriores. Así que los programas van a tener que comprimirse un poco porque el primer mes va a estar dedicado a esto. Nosotros hemos trabajado este año, ustedes saben que una de las cosas que yo creo que nos ha servido, dentro de las cosas que hay que cambiar, nosotros tenemos programas muy contenidistas que tienen abrumadora cantidad de contenidos y como si fuera poco se repiten a través de los años, esa es una de las cuestiones que vamos a cambiar, está en nuestro alineamiento estratégico 3 del plan de desarrollo de la ANEP, hacer una transformación curricular y en ese sentido la pandemia nos ha obligado a través de nuestros equipos inspectivos y equipos docentes a hacer una priorización curricular y creo que eso también es muy importante que donde nosotros tengamos que establecer los principales aprendizajes que nuestros estudiantes tienen que obtener para llegar al perfil esperado de egreso del ciclo educativo o del grado en el cual están yendo en una progresión de aprendizajes permanente a través que van a medida que van transitando. Eso es un desafío que tenemos y creo que esta situación de pandemia nos ha obligado a apurar el tranco y el año que viene lo vamos a continuar haciendo de esa manera. ¿Y en qué áreas principalmente se van a reforzar esos repasos por decirlo de alguna manera? Bueno, yo les decía lengua, matemática y ciencias particularmente. Nosotros también estamos trabajando pero eso ya es más a futuro y desde una perspectiva transversal en cuestiones vinculadas a lo socioemocional que nos parece que es importante que es una cuestión que ha estado descuidada en nuestro sistema educativo trabajar por la empatía por el trabajo en equipo por la comunicación por la importancia de trabajar junto a otros entre otras cuestiones y en esas áreas también vamos a desarrollar algunas acciones en el correr del próximo año porque también una cuestión que ha quedado en evidencia cuando uno habla con los docentes con los que están en los centros educativos lo ponen de manifiesto una y otra vez es el tema de la solidaridad es decir ha habido mucha solidaridad de muchísimos estudiantes con sus compañeros entre las familias entre los docentes y eso generó un círculo virtuoso que benefició a muchísimos estudiantes sobre todo en los que están en condiciones de mayor vulnerabilidad y eso lo queremos también potenciar porque tenemos que prepararnos porque los escenarios hoy son de incertidumbre y nosotros tenemos que estar con todas nuestras herramientas con todas nuestras posibilidades al máximo para atender eso por eso hace mucho que estamos trabajando ya unas cuantas semanas analizando ustedes saben que nosotros decimos estudios encuestas tenemos la opinión de los estudiantes tenemos la opinión de los docentes estamos trabajando con familias o sea que en ese sentido me parece importante seguir por ese curso de acción ¿cómo cerró la presencialidad este año y cómo se espera que pueda comenzar el año que viene? pensando por ejemplo usted estuvo aquí en desayunos en el mes de octubre ahí se acababa de flexibilizar el criterio que había mantenido el GACH junto con el Ministerio de Salud Pública de un metro y medio de distancia se pasó un metro y en ese momento estábamos en primaria con un 60-65% usted nos decía de presencialidad en primaria ¿cómo terminó eso en el año y cómo es la previsión para el año que viene? nosotros también estamos haciendo un estudio de eso de la presencialidad ya sea de la presencialidad plena o como lo que también es muy importante y para nosotros significativo aquello de la asistencia cuando eran convocados porque muchos de nuestros centros ustedes saben que tenían asistencia tres días a la semana o eventualmente dos tres y dos dos y tres y bueno tenemos una presencialidad de destacar más del 80% según el tipo de escuela tenemos una presencialidad diferenciada tenemos una presencialidad beneficiada cuando se declaró la obligatoriedad y tenemos también un aumento de la presencialidad todos los días cuando cambiamos los protocolos como tú dices nosotros vamos a hacer públicos esos resultados los estamos estudiando porque creemos que ha habido un esfuerzo que tiene que conocerse de parte de todas nuestras comunidades educativas y del país en su conjunto yo he hablado mire con colegas de otros países con ministros y con autoridades de otros países que nos llaman y nos preguntan porque la triste realidad de muchos de nuestros países incluso vecinos es que no han tenido un solo día de presencialidad desde marzo entonces nos preguntan cómo lo organizamos cómo lo hicimos yo siempre recalco ya lo dije en esta entrevista y no me voy a cansar de decirlo ha sido en favor de o beneficiado mejor dicho por el trabajo comprometido de todos los que tenían responsabilidad en el que hacer educativo de las familias incluidas y de la sociedad en su conjunto entonces creo que eso hay que ponerlo en valor y a partir de ahí tratar de mejorar y desarrollar estrategias nosotros estamos manejando algunas cuestiones como trabajar más días en la educación media que nos permita desplegar la currícula y aumentar la presencialidad y también estamos trabajando en convenios el otro día visitamos el Congreso de Intendentes para seguir articulando con los gobiernos departamentales hemos hablado con y las propias escuelas con muchas entidades sociales y estamos haciendo un relevamiento que se va a potenciar cuando retomemos la actividad de la realidad de cada centro para ver cómo podemos seguir en ese camino de mejora de la presencialidad Silva la vez pasada cuando conversamos hace un par de meses le consultábamos a propósito algunas de las denuncias que viene haciendo FENAPE sobre la reducción de grupos hablamos de más de 210 grupos 210, 211 si no recuerdo mal usted decía que esa medida se justificaba entre otras cosas por de alguna manera las proyecciones demográficas que tenían ustedes en el Codicen que daban cuenta de que se iban a necesitar menos por términos también deficiencia de los recursos iban a necesitar menos grupos luego de esa entrevista desde FENAPE me hacían notar que las reducciones de los grupos en realidad no se daban solamente en ciclo básico había muchas en bachillerato y que se daban de manera en todos los niveles menos de 5 grupos en primer año menos de 30 en segundo año menos de 20 en tercero menos de 42 en cuarto y después también menos de 50 en quinto según el plan de reformulación 2006 también algunos menos en sexto año también algunos nocturnos en ese sentido usted ellos desde FENAPE se ponen entonces en discusión que tenga que ver con con las proyecciones demográficas y apuntan a lo que han dicho otras veces de que se están pensando en grupos que van a tener más alumnos de los que están teniendo en este momento justamente producto de la reducción usted que responde a eso yo lo que respondo es claro desde el consejo de secundaria ha habido un trabajo profesional y serio de proyección y de estudio de situación de los centros educativos y se ha elaborado una matriz de grupos en función de las necesidades ya sea demográficas de matrícula como la vinculadas a la eventual promoción digo eso por un lado digo que nosotros institucionalizamos la creación de grupos nosotros no creamos grupos en función de más allá de las necesidades que efectivamente se contrataron y en diálogo con las inspecciones que tuvieron un liderazgo importante en la creación de los grupos porque son las que conocen las realidades y de los equipos de dirección y también digo que si se precisan más grupos nosotros vamos a abrir más grupos porque el derecho a la educación pública y de calidad para todos nuestros estudiantes lo vamos a asegurar pero también vamos a asegurar una cosa que a la gente le tiene que importar que es la no dilapidación de los recursos públicos que la sociedad con su esfuerzo nos confía a nosotros que tenemos circunstancialmente la responsabilidad de gobernar la educación pero usted entiende que con la cantidad de grupos que hay actualmente se están dilapidando los recursos no tenga dudas pero no tenga dudas que había grupos donde no tenían que haber grupos que había grupos con escasísima cantidad de estudiantes que había grupos en los mismos turnos con muy poquitos estudiantes y nosotros lo que dijimos es vamos a poner grupos donde se necesiten y vamos a asegurar que las opciones de los estudiantes se respeten y sabe que otra cosa está pasando que los estudiantes también están eligiendo por más la UTU entonces mientras secundaria disminuye grupos UTU los aumenta y si no pregúntele a la gente del interior estamos en la mejor en el mejor promedio de la pre-inscripción de primer año donde la gente que eligió a UTU fue a UTU porque bajaron grupos en secundaria pero aumentaron grupos en primer año de UTU y esa es la realidad están los números nosotros fuimos al parlamento y nos convocó la bancada nos convocó la comisión de educación a instancia de la oposición y nosotros le explicamos absolutamente todo y están los números de la educación a disposición de los grupos y es así pero lo que sí quiero decir porque quiero dar tranquilidad a la gente miren nosotros no llegamos a perjudicar a la educación pública llegamos a trabajar profesionalmente por tener una mejor educación y saben que por hacer la enormidad de cosas que la educación tiene que hacer y que lamentablemente no se han hecho muchas veces por no generar conflictos o por no disgustar a algunos actores vamos a dialogar vamos a conversar pero vamos a hacer lo que hay que hacer en la educación para que vuelva a ser o para que siga siendo ese equilibrio entre las mejores tradiciones que nuestra educación tiene y apostar trabajar por la innovación y el cambio permanente que esta sociedad nos impone los temas económicos vinculados a la disminución de la actividad por la pandemia no han generado mayor presión o no van a generar para el año que viene mayor presión sobre el sistema de enseñanza público en secundaria tanto U2 como secundaria si yo creo que si yo creo que nosotros tenemos que estar preparados y lo he hablado con distintos actores y lo hemos hablado en la órbita de la ANEP nosotros vamos estamos ya teniendo presiones mire ayer por ejemplo casi 21 millones firmé una resolución el Codicen adoptó una resolución para comprar alcohol en gel para prepararnos para el año que viene y esos 21 millones lo pusieron los uruguayos si será importante cuidar los recursos y esos 21 millones que ayer el Codicen aprobó de alcohol no estaban dentro de los gastos previstos para la administración de la educación y esas son las cuestiones que nosotros tenemos que ir analizando y administrando y va a haber presión y vamos a necesitar más recursos estamos estudiando cómo atender esa situación y lo que nosotros estamos tranquilos es que ante necesidades específicas hemos golpeado diversas puertas y hemos tenido respuestas de distinta naturaleza así que en ese camino vamos a seguir y en diálogo con ustedes iremos informando de cómo avanzamos Robert Silva Presidente del Codicen muchas gracias por esta entrevista no, gracias a ustedes un saludo felices fiestas para ustedes feliz año y un agradecimiento a todas las comunidades ayer la ANEP sacó un video en donde le agradecemos a todos a todos el gran esfuerzo que han hecho las oportunidades que se han generado a partir del trabajo comprometido y sobre todas las cosas apostar al mejor 2021 que entre todos y juntos vamos a construir queremos que así sea muchas gracias gracias a ustedes